¿En qué momento te adueñaste de mi vida? ¿Por qué mi alma solo quiere tus caricias? Y en tus ojos puedo ver, inocencia de mujer Te necesito conmigo y nadie lo puede entender Colorina, se cerraron con el tiempo las heridas Y no dejaste que se apague tu sonrisa Tú eres mi ángel y si he nacido es solamente Para amarte Colorina Desde el cielo una estrella te ilumina Y es por eso que al mirarte solo brilla Déjame amarte Para sentirte solo mía Toda la vida Colorina Tú me enseñaste que la vida esté valiente Y no te importan los rumores de la gente Tú eres a la libertad Ante toda adversidad Y sin ti no sabía lo que es el amor de venida Colorina Colorina Se cerraron con el tiempo las heridas Y no dejaste que se apague tu sonrisa Tú eres mi ángel Y tú eres mi ángel Y se nacido es solamente Para amarte Colorina Desde el cielo una estrella te ilumina Y es por eso que al mirarte solo brilla Déjame amarte para sentirte solo mía, toda la vida colorida Gracias por ver el video